Este evento de Noticeros hoy mismo, en efecto, la Dipanco ha capturado en las últimas horas a dos ciudadanos. Licenciada Betty Rosales, ¿en qué sector? ¿Por qué delitos? ¿Y qué se le encontró a estas personas? Muy buenos días, Gustavo. Así es, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado Dipanco durante lo que es la operatividad que se estuvo registrando en estas últimas horas aquí en la ciudad de La Ceiba, en Barro Inglés, de esta ciudad de La Ceiba, se detiene a dos personas del sexo masculino. Estas personas, al momento de su registro, se les encuentra lo que es un arma de fabricación casera tipo chimba y lo que es droga durante el proceso. Estamos hablando de alias Memo, de 21 años de edad, y alias El Peludo, de 40 años de edad. Ambos ya habían sido detenidos en años anteriores, alias Memo, por extorsión y lo que es tráfico ilícito de droga. Y por lo que se les encuentra lo que es un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba y 75 bolsitas plásticas transparentes, contenidos interior, hierbas secas, supuesta marihuana. Estas personas se remiten luego que encontrarles esto y que están siendo una amenaza precisamente para la ciudadanía. ¿Siguen con el operativo Navidad Segura? Se siguen en diferentes horas del día y de la noche y en diferentes puntos de la ciudad de La Ceiba, esto para controlar y que la ciudadanía pues venga al centro a realizar sus compras de manera segura. ¡Gracias!